Ok, amigo A la mierda, boludo Eso es un team de 5 me pega un tiro Con 1, 2 ¿Qué acaba de pasar, amigo? Si tengo la PC más rápida y desconecto a todos Quizás puedo rugearlos y matarlos desconectados Y yo creo que tengo la PC más rápida Hola, amigos y amigas ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En este tenemos el progreso del wipe Por favor, antes de seguir viendo el video, acuérdense de dejar un like y un comentario Siempre para apoyar los videos, no les cuesta nada Suscríbanse al canal, nunca le dan el p*** click de suscribirse Y lo miran sin suscribirse Acuérdense de eso, please Que quiero llegar a 10 millones de suscriptores Y recuerden que también todos estos momentos salen de Twitch El link está en la descripción En este video van a tener un poquito de todo Vamos a tener Punisher Gran parte de Shooter Burning Heaven Que es una de las misiones más complicadas Sniper del juego Traders maxeados y mucho más Si disfrutan de este video Nuevamente, como les dije, apóyenlo Acuérdense que estamos en directo todos los días Y ahora sí, amigos Los dejo disfrutar del video Y nos vemos en el próximo Estos son 160 acá, la verdad No tengo ni ganas de llevármelo Me da igual ¿Qué? Aquí se pega en la pierna Primero le pegué al estomago Creo o algo así Shooter burning heaven ¿No eso? Shooter burning heaven Sí, sí La verdad que Shooter burning heaven En customs A esta altura El wipe Con el nuevo Shooter burning heaven Que no requiere distancia No debería ser tan difícil Creo No me quiero mufar Pero debería ser Relativamente chill Vamos Let's go there, bros No me jodas Que se fue Es un Es un pelotudo Este tipo, amigo Agarró y se las tomó De acá No puedo agarrar a nadie, amigo La concha de su madre, boludo Oh Let's fucking go What the fuck is going on? Si es gente, yo quiero Eso que es Eso es un scap Liku, gracias por los dos meses No le quiero ni gastar las balas buenas ¿Quién que arrancó el wipe? No lo sé, la verdad lo dudo Ahora de última, si me hacen acordar Revisamos cuando Ahí está, ese es él, ves Esa Mossing creo que es él, ahí lo veo Shooter born in heaven, donezo baby Custom is complete Completé Shooter born in heaven en custom Fuck yeah, bitch Se quedó quieto tan perfecto el otro Fue tipo, Vax, ponémela en la boca Métemela, 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 dale que no aguanto Métemela toda, métemela toda, dale Y empezó a ser así Y yo dije Se la tengo que meter De veritas Esto se vende Uh, VPs Fuck yeah Don't mind Fadu, motherfucker Bueno, tres kills de sniper En la cabezu Y el primer Estaba a 36 metros Very nice A ver, chicuelos Creo que llegamos a nivel 42 Me parece Terminamos esto Boom Somos 42 Efectivamente Señoras y señores Acabamos de Terminar De maxear todos los traders Último trader Maxeado Ragman Nivel elite Ya tenemos acceso A La mascarita frontal Si quisiéramos Mirá, acá hay una armadura nueva Pero no tiene pinta de ser muy buena Porque no cubre mucho Va Garly Esta está bien Pero es muy pesada Mirá, ahora que lo veo bien bien La verdad Estas mochilas nos van a venir bien Mirá Ah, le ajustaron el kilo Igual, 7 kilos Che, no tiene tanto Boludo What? Sacaron mi armadura favorita What? Quizás ya no es tan OP Pero bueno Nos vienen bien las mochilas De todas formas Tenemos mochilas grandes ahora Que se yo Tenemos para comprar Plates level 5 acá Bueno, bien GG Llegamos a nivel 42 A los 6 días de wipe Y después de 186 raids totales Pero de PMC 159 raids Con 60% Surround rate 18 de KD Pero el KD de PMC Es Ahora lo vemos 121 Dividido 54 Es 2.12 Bueno, bien Not bad Al día siguiente Bueno, veamos Que podemos hacer ¿No? Hoy deberíamos Seguir buscando El puto Virtex Hacer los Shooter Burn in Heaven Quizás podríamos arrancar Haciendo Shooter Burn in Heaven En reserva Oh, oh, oh ¿Esto de qué es? Pará Chemical Part 3 Lol Me había olvidado de esto Pará Vamos a entregarlo Antes del turn in Boom Ah, ayer Al haber terminado la quest Me olvidé mostrar la tick La recompensa De haber llegado A todos los trailers Que es la tick weapon Ok, ahora sí A ver Vitamins Part 1 Chicos Chemical Part 4 A ver, tenemos Water Collector Buenísimo Vamos a poner a Farmear esto 360 Un agua purificada Oh, el filtering unit Sí, chabón Tenemos filtro, boludo 60 cabal encima Qué locura Ah, ah Bitcoin Farm Ya Está fin Estamos formando bitcoins Para nivel 2 Nos pide toda esta mierda Pero no tengo gráficas Así que por el momento Creo que lo dejo ¿Cuánto valen las gráficas? 500 cash Están las gráficas Holy shit Durísimo Saldría 25 millones Maxear el hideout Ahora mismo Eh, bueno Pará Dejame mirar Necesitamos sacarnos Algunas cositas encima Y no me acuerdo qué es ¿Cómo se desbloqueaba Peacekeeping Mission? Landless Part 2 Acá está Landless Part 2 Fuck Me agarró de presión Es el Virtex Bloqueándonos La Peacekeeping Y esta cuesta es muy molesta Me la quiero sacar de encima ahora Eh, 2 por 1 Fucking Virtex Farm Con Con Shooter Born Yes or no Virtex Farm Pasa que el Virtex Farm Es cringe Porque literalmente ¿Cómo haces para farmear un Virtex? Es como Estás yendo a Cazar un unicornio Boludo Me está jodiendo Bueno También igual te digo Tenemos que matar a Glujar Así que Tan mal no está Dentro de todo lo que cabe A ver Let's go A ver Eh, veamos Bro No me va a dar nada Ya ni hablemos de Virtex Hablemos de loot directamente ¿Me vas a dar algo o no? Besss 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 Haya la mierda Ah, ¿cuántas cargas me quedan de esta llave? 4 y 4 Mmm Ok Siempre me olvidó que acá está la extracción de mierda Eso Luego que me caigan a tiros Bueno Dicho y hecho Ah, ¿cuántas cargas me quedan de esta piedra? ¡Gracias! ¿Qué carajo le pasó? ¿Se mató con su propia nave? Ah, hay gente acá ¿Dónde está eso? En la casita esta Asiática, quizás Creo que tú le diste un disparo Pero no creo haberlo matado No creo haberlo matado, pues ¡Oh! 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 Qué lindo estirarse Ahí lo vi, pues A ver, no se veía una mierda Pero... Future Burning Heaven, reserva 3 de 5 Lo matamos Entre árboles y todo No veía un carajo Pero lo puse ¡Oh! ¡Oh! ¡Para, pibe! ¡Chill! 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 Ahí está, para que se calme un poco, boludo Porque necesito acomodarme Necesito acomodarme ¡Bitch! ¿Por qué prefieras tan putamente bien? Está bien Cinco de ocho, no lo mate No lo veo Ahí lo vi Uy, uy, uy Se hizo bien, eh Deja de mirar Yes, 4 de 5 Let's fucking go, chabón Qué bien que me vino ese tipo Che, cómo prefireaba ese pibe una y otra vez ¿No estaba un poco raro ese pibe? Cada vez que saltaba un poquito me prefireaba Me movía, me prefireaba No sé, un poco raro Quiero ver su level Y quiero ver sus horas Y toda la mierda ¿Qué haces acá? ¿Es olor a latinoamericano que vuelve a ir? Raro Gracias, siniestro Gracias, amigo Ah, este chabón viene rotando desde... ¿Cómo se llama? Por maratón Qué extraño, boludo Este pibe es muy extraño Este chabón tiró su mochila, creo yo ¿Para que no me matan? Ah, son todos gente de maratón ¿Ves? Que están con night vision y toda la mierda Bueno, bien, 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 bien Dos tiros Shooter Pony Heaven en esta raid Ya casi terminamos Shooter Pony Heaven en reserva Eso es un gran plus, la verdad Es un gran, gran plus Ah, es cierto, matamos un jugador ahí también Hay que verlo, eh Sí, falta el de la torre Yes A ver Ah, está más looteado Calculo que lo looteó un escabe igual Se llevó el arma A ver Déjame un segundo después Que me compro cositas y vamos Eh... Me pongo esta mierda total Me da lo mismo Comprate cualquier Auri normal, amigo Cualquier HyperX común y corriente y listo Hubo un tiro silenciado acá a la izquierda Me rinde arriesgarme tanto por un puto kill de Shooter Pony Heaven ¿Me rinde realmente esto? ¿Por qué me pegás en la cabeza? Fracasado de mierda ¿Cómo hace? Con esa arma de porquería para pegar tu head ¿Qué? ¡Chao, pelotudo! Shooter Pony Heaven terminado, listo ¿What the fuck, amigo? ¿Qué mira tenés? ¡Sin mira! Brother ¿De qué mierda me estás hablando? ¿What? ¡Qué puta locura, amigo! Full pro player el pibe GG's Menos mal que trajimos este casco Imagínate tener la cara destapada Y me mata tres veces No, me paro de pegar tiros en la cabeza Mirá que para que me saque de durabilidad Del casco de Taguila Con esa mierda Te tiene que dar un par Era Ceci Ceci no le pega ni al cielo, boludo Uh, 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 uh Tarjetas ¿Qué mapa sigue? Y mirá, realísticamente hablando Deberíamos hacer un mapa En donde nos sirva lutear algo Que en este caso para mí es el Virtex O sea que El mejor mapa para seguir ahora mismo Sería Lighthouse Y encima cumple un 3x1 Lighthouse Buscar Virtex Que lo necesitamos sí o sí Para desbloquear Peacekeeping Mission Y también nos sirve para Para Shooter Born in Heaven Y para The Punisher Entonces 3x1 ahí A ver Necesitamos Merin Hillside Yuzek Si con esto no lo sacamos I don't fucking know, dude Bueno, el propósito de acá Igual es un poquito complicado Porque necesitamos ir con Scavvest Así que no sé cómo carajo Vamos a hacer, la verdad Tenemos que llevar lo mínimo Lo mínimo indispensable Algo así debería ser, creo Y necesito también Una bala clava Bueno Let's go, boys ¿Qué misión estoy haciendo? Estoy haciendo un 3x1 Shooter Born in Heaven Punisher Parte 4 Creo que era Y buscando un Virtex Y haciendo Primer tiro de Shooter Born in Heaven Bien Ahí tenemos el primer boss A ver Necesito Holy fucking shit Desde ahí A la mierda Ok Con un fire rate tan alto Pega Relativamente preciso O sea, lo quería ver Me la juego por el Shooter Born Pero me impresiona el hecho De cómo pega rápido Que locura What the fuck Spawner Horrendo me parece O bueno Estoy entre que si es muy bueno O si es una basura Creo que es una basura La verdad A ver si podemos Vamos a seguir acá un tiro Y si no Creo que GG Lady I don't give a fuck I don't give a fuck No 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 Más uno No creo que lo haya matado Dejame subir, please, please, please ¿Me dejás subir, please? Ah, qué lástima, boludo, estaba ahí Qué puto desperdicio de oportunidad Me pegó en la cabeza de uno El imbécil ¿Cuánto me sacó del casco? Tres puntos Es decir que matamos uno solo El de arriba, obviamente Y a este no lo matamos Algo me dice que no lo voy a poder matar a este de acá No sé por qué Encima me revela una escabra Es tremendo Es muy divertido, eh El tipo que estaba arriba de las rocas Se lo veía bastante como Parmeando Tiros de Jutroponingen también Sería bueno revisar qué sniper tiene Pero, por favor Eh, me estoy olvidando de traer granadas Igual, eh Ahí lo vi Adelante mío Las rocas Miren eso, miren eso Esa es la cabeza de él Él no me escuchó todavía Así que me conviene volver Necesito encontrar un ángulo Que me favorezca Subí, 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 subí ¡Ah! ¡Fucking go! Dos por uno ahí Stark of Shooter Pony Heaven Hicimos un tiro más Pero terminamos también Stark of Shooter Part 4 Que es matar a más de 80 metros A los PMS con Volt Action Muy buena, man Muy buena Menos mal que fuimos pacientes ahí Menos mal Si me hubiera apurado A empujearlo o algo así El chabón me hubiera arrepentido Porque no solo Teníamos alta chance de morir Sino que Probablemente Ni me iba a contar Para el Stark of Shooter Por la distancia Te digo Me siento más tranquilo Con la Mosin ¿Sabés por qué? Bueno, uno Obviamente porque estamos Quemando menos dinero Y lo cual es A mí por más que los rublos No me interesen mucho Es como que viene bien Al principio Y dos Siento que Tenés mucha menos chance De que te enfoque Algún cheatercito o algo Si tenés una Mosin Es como que te ve y dice Eh Tiene la armadura verde De mierda Una Mosin Ya fue Ni me da igual You know Y es como que Te sentís más libre Mentalmente En ese caso Oh Mirá MDR Me pegó con esto En la cabeza Me pudo haber matado Si me daba en la cara Qué bajón Que ahí nos cagaba la cuesta Ay Ni hablemos Que estamos sumando esto Miren chicos Esto es importante también Vanisher Part 4 Estamos sumando kills acá Que necesitamos 10 Ojo Por eso voy con Scavvest Y con esta mierda de balaclava A ver vamos a revisar al otro tipo Este tipo se ve bueno Para suapear el gear Te digo eh Me parece bastante a nosotros Mirá Tiene una M700 Que la verdad que no está mal Tiene un Armor 4 O sea está Bien Mismo casco Pasa que no tengo nada asegurado Así que Eh le saco los attachments Y sigo con mi motion Y a la mierda Ah pará Terminamos la quest Cierto Tark of Shooter Eh pará Tark of Shooter Part 4 Entregamos Y ahora tenemos Tark of Shooter Part 5 Que se trata de Matar Scavs Mientras usas bolt action En el periodo de 2105 En customs Así que nada Vamos a ir a un par de customs Después Y matamos unos Scavs snipers Va Scavs sniper no Scavs en realidad Y ahora necesito una Puta balaclava Oye Vax Una pregunta ¿Cómo puedes girar La cabeza de pmc Con más ángulo? Eh con La click de rodita ¿Apretás? Listo Igual están viendo La mala leche que tengo Con el Virtex ¿No chicos? ¿Lo están observando? Tengo una mala suerte Con los Virtex De la c*** De su p*** madre No me sale uno Pero dame amigo Dame un puto Dame un puto Virtex Te lo ruego Chon Un f***ing Virtex Que tan difícil Es Boludo Creo que me pregunté Cómo gira la cabeza Depende del casco La armadura La movilidad que dan ¿Qué? ¿Cómo hacer que gire más la cabeza? Y eso depende de la armadura Wtf ¿Es la hora de los porros? ¿Qué hora es? ¿Qué mierda acabas de decir? ¿Cómo que depende de la armadura Boludón? No es que Si te pones una armadura ligera Te volvés el exorcista Y podés girar la cabeza 360 No existe eso amigo Literalmente no No tuve que ver He hecho eso Escalí en mi posición ¿Qué p***o? ¿Por qué hice eso? Nada es que me merezco Que me maten La verdad acá Sinceramente me lo merezco Boludo Bueno La pregunta acá es ¿Cuánto les va a tomar La rotación de derecha Hacia izquierda A la gente? Ahí está Eso es Probablemente el chalet De allá Este lugar Me voy a acercar para allá Me voy a mover A la otra montaña ¿Cómo? ¿Qué carajo hace esto acá? Boludo Obviamente me contó eso ¿no? Por favor Otro morning heaven 4 de 5 Nethouse Tiene una DBL Chicos Cano Muchas gracias amigo Dame un segundito ¿Sí? Ah mira Todo el gear Podemos reemplazar ¿Lo escuchaste? ¿Sí? A ese tipo Llegar ¿Sí? ¿Ustedes no lo escucharon? De hecho lo había escuchado Antes de escucharlo bien Había escuchado como Un micropastito Y fue como Después me puse acá Y vino Se escuchó dos veces La primera apenas Y la segunda Bastante Bueno me sirvió Ambas Me sirvió para el shooter Born in heaven Y me sirvió también Para Vanisher parte 4 Que creo que tenemos 5 kills ya ahí 5 sí Terminamos de matar Los que rodean Ahí el El water treatment Nos falta Uno solo Para el shooter Born in heaven Chicos Uno Uno Vax ¿Qué opinas De la nueva política De Twitch Para el copy En la música Que básicamente Te tira el stream Si tienes música Con copy Y te lo cierra A la cuarta Entra en vigor El 1 de septiembre Oh shit ¿Vos me estás diciendo En serio? Qué cagada La verdad Me deja muy triste eso Necesito ese tiro De shooter Por un urgente Y bueno No sé Hay cosas que están Fuera de mi poder Voice Con Twitch Ahí está el chabón Mirándome Está a punto De pegar un tiro En 3 2 1 Mr. Verde La c*** De tu madre Era mi oportunidad El shooter Born in heaven Ahí No Puta madre Man Desapareció Es que se dio cuenta Que lo vi Merena abierto Eso es un Un scab Un scab Que mató Un pms O algo así Porque tiene mucho loot Tiene un uglach Y toda la mierda Ah no es un pms Es un scab Tiene sentido igual Que sea un scab Porque se puchaban Varios tiros Y él viene de ese lugar Así que probablemente Mató un pms Ay la c*** De tu madre Man Lo perdí Y visualmente Lo perdí Creo que esta raid No me rinde Ya Creo que esta raid Literalmente No me rinde Me conviene reiniciar No me rinde Ok amigo De una De una De una Si 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 No me rinde No me rinde O twitch No me rinde Tiene tiempo No me rie César con los pasos prohibidos. Podrido, amigo. Ahí está el pelotudo del scap que mató el PMS de arriba. Que me está esperando a mí, probablemente. Ahí lo veo al PMS que me tiraba antes con la Mosin. Ahí terminamos. Mi p***o Dios, ¿qué estoy haciendo esta raid, amigo? ¿Este chabón saben lo que hizo? ¿Saben por qué me di cuenta que era él? Porque el scap que me pusho de golpe murió con un arma silenciada. Ahí está. Ahí está el otro scap de mierda. Pero ese creo que es un scap normal. Eso no sé qué es. ¿El scap? ¡Ah! ¡Pará! 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 El scap que me había pusho de nada murió de nada por un tiro silenciado. ¿Cómo p***a me ves? ¿Cómo podés verme? Dios, amigo. ¡Qué horror! Entonces me di cuenta. Seguro es el PMS de mierda ese que me estaba campeando, dije yo. Y está en la montaña esa. Lo había considerado. Pero claro, como estaba todo cagado de tiros, me tuve que ir. Dicho y hecho, miro a la puta montaña y lo veo ahí. Y como está desesperado por hacer un tiro de Shooter Burning Heaven, el chabón se quedó. Se pronunció para tomar el tiro. Y una vez se pronunció, lo puse yo. Y ya terminamos Shooter Burning Heaven acá, así que da igual. Y muero ahora, ya ni se siente tan malo. Ahora el que queda disparándome, lo que sería es el Scav Player que mató al PMC, creo. Porque está con gear y toda la mierda. Este es el PMC. El 38, mamita. Terminamos Long Road y terminamos Shooter Burning Heaven acá. También adelantamos bastante el Punisher 4. Tenemos 6 de 10 ya. Pero ahora lo bueno es que ya no necesitamos traer Mosin a este mapa ni Sniper, sino que podemos utilizar un arma normal. Entonces cuando nos cruzamos un PMC va a ser mucho más fácil matarlo. Porque ya no tengo que pensar en pegarle un tiro con un Sniper en la puta cabeza, ¿y no? No sé cómo mierda salí de ahí, pero salí. Fuck. Ah, no importa. Está bien, man. Ese es el Player Scav que estaba ahí con la SKS. Creo que tiene mira larga, imagino. Quiero creer que tiene una mira larga. Pero no importa, no importa. Estamos bien. ¡Ah, no! ¡Mirá! Es un Scav común y corriente, amigo. Me parecía que el de la SKS era un Scav normal. Pero digo, bueno, si me mató a esa distancia de un tiro, me imagino que será un Player Scav. No, los huevos. Ni siquiera. Qué rico mapa, amigo. Te juro, es el mapa más odioso de todo el juego, CJ. Es mierda, boludo. Cada vez que entro a este mapa me dan ganas de... Carmen, el GTA. Bueno, nos sacamos otro Burning Heaven ahí, lo cual es épico, chon. Y ahora vamos a entregar algunas quests, que son las de Skir y la de Prapor. Esto es Easy Job Part 2. ¡Ah! Esto me había olvidado de entregarlo. Nice. Perfecto. Después tenemos Long Road. Perfecto. Missing Cargo. Esto es... De locate el helicóptero. Agarrar el Intelligence Spawner. ¡Ah! Mira, me desbloquea estos tres attachments. Está bueno eso. Cómo está bajando el dinerito, boys, eh. Fuck me. A ver, vamos a equiparnos otra vez. Me voy a equipar exactamente igual, solo que sin Mosin. Qué lindo. No llorar en Night, pero amigo. Dios. Qué bonito, eh. Ok. Lo único que necesitamos ahora son kills. Una vez que consigamos 10 kills, por más que no tengamos Virtex, nos tenemos que ir de acá, chicos, eh. En parte, digamos, estamos volviendo a entrar acá porque quiero encontrar un Virtex, ¿no? ¡Ah! Y estoy como insistiéndole, pero la realidad es que no me rinde tanto jugar acá. Es un chabón con Mosin. Son más peligrosos que la mierda los tipos con Mosin. Ah, pará. Creo que tenía que pasar por Ellie, ¿no? Oh, fuck. Están acabando de tiros. A la mierda, boludo. Sentate ahí, p*** de mierda. Nunca más me faltas el respeto así, pedazo de p***. 7 de 10. Partió todo el plate frontal, hijo de p*** de boludo. Ok. Vamos a ver si tiene algún chaleco para reemplazar ya que le pegué en la cabeza. Quizás hay algo aprovechable. Quizás no. Con las dudas quiero revisar acá primero. Para ver si no tiene un amigo. Ah, esto pudo haber sido... F***, man. Todo eso pudo haber sido Virtex. Qué cagada. Oh, oh. F***, 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 f***. F***, 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 f***. Please. Please, 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 please. Necesito irme. Solo necesito salir de acá. Justo ahora no traje paracord. Ja, 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 ja. La única partida que no traigo paracord. Encuentro el Virtex. Wow. Sí, 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 al fin. Ahí desbloqueamos Peacekeeping Mission. Que no me la voy a poner a hacer inmediatamente, pero ya está. Es parte del porqué estábamos entrando a Lighthouse, literal. Acá, lendis. Boom. Virtex. Let's go. Peacekeeping Mission. Ya la desbloqueamos. Esta es una de las quests más molestas del game. Porque tenés que vestirte con Untar y con... O sea, todo de Untar, todo azul. Y matar dos scavs por mapa en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis mapas. Lo cual es extremadamente molesta. Pero, por lo menos, te sirve para el capa y te desbloquea algunas cositas. Que están muy nice. Así que está bien. Missing Cargo. Se lo vamos a entregar. Pumba. Desbloquea tres... Unos attachments. Ahí está bastante bien. Entonces, ahora lo que nos estaría faltando es solamente tres kills para terminar Punisher 4. Es molesto, pero creo que lo voy a hacer. Vamos a comprar una scavs otra vez y vamos a seguir sufriendo, chicos. Muerto. Ok, dos kills más. Y estaríamos... ¿A dónde miraba él? ¿Había alguien? ¿No sabes? ¿Qué es lo que es igual a Sanuel? Ah, güey. Claro, Barden, ¿eh? Barden, tranquilos. Hijos de puta, todos. Ok, hago en el... Que se escucha hasta la luna. Uno, dos, tres. Bebesitos todos. ¡Rueno, rueno, 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 rueno. ¡Terminamos! ¡Sí! Al fin se va a la puta mierda este mapa. Y a la puta mierda con este rig de mierda. ¡Ah, loco! Flash drive. Ahora que ya los conseguí después de 300 días que no los veía, me salen hasta los cereales. Ok, lootear a ese tipo de ahí me digo que no me importa, la verdad. Esta rig sí me importa. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mirá lo que es esta mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué putamente grotesco! Y no lo puedo creer, es viable ahora. Chabón, esta mira es relativamente viable ahora. Porque la podés tener tipo ahí. ¡Pum! Chilling. La tirás al mínimo. La acercás. Tuki, tuki. ¡Semi viable! Donde antes era inusable, ahora es... Bueno, está bien. Mirá, esto también. Lo mismo. Las deben estar armando así porque debe valer 3 centavos la mira, literal. Y el arma. Las dos cosas. ¿Cómo se hace zoom? Con alt más clic de ruedita, amigo. Girándola. ¡Holy fuck, amigo! Mirá lo que es este zoom. ¡Uf! ¡Ja! ¡Qué locura, amigo! ¿Qué mapa me queda de Shooter Porn in Heaven? Buenas preguntas. Dejame mirar. Tenemos Woods, que nos faltan 2 kills. O sea, está... Pero Woods es el más fácil también. O debería, al menos. Porque siempre hay gente, ¿viste? A distancia. Shortline los 5, Streets y Ground Zero los 5. Ground Zero no creo que sea muy complicado por el hecho de que está el maratón ahí, el arranque de maratón. Streets probablemente tampoco sea muy complicado, pero no lo sé. Hay que ver. Después Shortline, bueno, lo podríamos jugar naturalmente porque a mí me gusta jugar el mapa, ¿viste? Ah, la carta de Jager, me estaba olvidando. A ver, la carta estaba por acá. Mierda, ¿verdad? Lo por todo es que creo que ya la había agarrado antes esta carta, solo que la perdí por haber vuelto a entrar a la raid o algo así. Punisher Part 4 hecho. Ya tenemos Punisher Part 5 que tenemos que ir a Customs. Creo, ¿no? Ah, no, es la de entregar las armas. Ok, buenísimo. Ok, entonces vamos a darle las armas. Un pum que ya las teníamos preparadas. Pero nos bloquea ahora. Tenemos que ir a Factory probablemente con Paka y CB47 a matar 10 PMSs. Eh, no pasa nada. Eso debería ser fácil. Esto es una opcional. Y después tenemos que entregar la carta de Jager que se llamaba Hermit. Pum, listo. La entregamos. Nos sacamos encima. ¿Había algo más? Creo que no. Perfecto. ¡Fuck! ¡No! ¡Qué timing de mierda! El primero a Streets. ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! ¡Otra, me cuatro! ¡Están informando! ¡Vámonos! ¡Etán! ¡nytá! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡enta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué mirás, pibe? ¿Qué es lo que observás? Ya terminamos YouTube por NGV. A ver, ahora el problema es... El tipo este del casco. Eran dos. Dos tipos con cascos idénticos. Gigantes. Eh. Bueno, al menos supongo que terminamos YouTube por NGV acá. Positivo fue. Bueno, la pregunta es a qué mapagamos ahora. Nos falta uno en Wood. Cinco en shoreline, cinco en gran cero. ¿Podríamos ir Woods? No sé qué tan buena idea sea. Veamos. Son tres. Hay uno más atrás. Bueno, YouTube por NGV terminado en Woods. Lo único que nos hace falta ahora es encontrar los tipos que nos faltan. A mí me costó. No, a mí no me costó YouTube por NGV. En Raúl, eh. Está fácil. Está fácil, amigo. No te lo digo para agrandarme ni nada. Está genuinamente fácil. A esta altura del wipe. Yo creo que mayoría no debería tener problemas haciéndola a esta altura del wipe. En la tierra de 10 grados. En profundidad es de hasta 800 metros. Es migratorio, por lo que se puede encontrar este costado cerca de... ¿Qué p*** de mi madre, Altavíe? ¿Cómo mierda vuelvo? ¿Era una TX eso? Para mí el chabón fue corriendo al fondo Me va a piquear desde ahí Era justo que lo dije, boludo Un tiro a ShooterBorn Justo que Dije que venía Y con el timing que me moví El timing con el que me moví Eso sí que fue mal timing Un segundo Y el chabón me empieza a disparar Bueno, primer tiro a ShooterBorn, ¿no? Abrí el mozilla Firefox cuando el tabio What the f*** ¿Qué carajo se supone que es eso? Otro player, boludo Otro player, boludo I love you Hey, I just want to go into T16 Shut the f**k up I just wanna go into T16 Me dispara primero y después I just wanna go into T16 Dios mío, güey I just wanna Dice, estaba looteando todo el resort El hijo de p**a, boludo Oh, s**t, son puentes de 2 kilos ¿Cómo se consiguió el drop? ¿Les resuscribís? ¿Les suscribís de cero? ¿O regalás una sub? ¡Me coge poco! Chichos y chicas, si donaron o se suscribieron con tier 1 para obtener la caja extremer Necesitas tener vinculado Twitch con tu cuenta de Tarkov Una vez donado o suscrito tenéis que ir de nuevo de Tarkov Y reclamar... Llevamos 3 tiros de Shooter Burning Heaven en esta raid Esta parte está muy buena para hacer Shooter Burning Heaven, la verdad Así que Shooter Burning Shore es extremadamente fácil en la parte del resort Por los pasillos La gente va a piquear Justo looteando esa bolsa La verdad, ¿no? Porque ni siquiera iba por abajo Estaba yendo por arriba y de golpe voy a lootear justo esa bolsa Mmm... Y me permitís decirte, es un poco... Un poco sospechoso Eso fue un pedo ¿Vos me viste cara de asqueroso? ¿O qué? Dios mío El chabón está acá Me voy para el fondo y lo puedo snipear O quizás él ya viene CJ te amo, culiemos 4 de 5 Borra, gracias por los 3 meses CJ, gracias, querido Hay más Hay más Mierda, boludo ¿Cuántos son? Chill con esa alerta, es un toque, hijo de puta Quería saber si se encuentra el usuario Insane's Cube en esta casa ¡Cerrero! 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 No saben lo difícil Que fue meter ese fucking headshot Sin decir nada, Lobo Me cago en vos Hijo de puta Ahí terminamos Yo estoy poniendo en heaven, man En shoreline Tuve que mutear las alertas Un token no me dejaban sonidiar Chon, what the fuck Hoy, 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 hoy Es buen spawn, ¿no, pues? O estoy en cualquier mierda Pará No, estoy más perdido Que un chupete en el culo ¿Dónde estoy? No, cualquiera, amigo No es buen spawn Es malísimo Te juro que odio este mapa, boludo Mapa de petes de mierda Fucking factory 2 2x2 de mierda, boludo Lo odio Es buena idea esto Es una horrible idea, ¿no? No sé dónde ponerme Alguien me dice que acá no me van a ver Quiero que una persona nueva Que no tenga el drop Se suscriba con Un grupo entero, boys Oh, my God Menos uno Oh, fuck No No, puta madre Que difícil que me lo hicieran, amigo Que complicado fue eso What the fuck A ver Shoot the pony hand Eso tuvo que haber contado, ¿no? Igual Sí, uno de cinco Ok, let's go A partir de ahora Por eso les digo Es importante que la obtengan Porque es del dos al ocho Y esta caja se supone Que no va a estar más Eso es un team de cinco Me pega un tiro Oh, my God 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 Vuelto por la escalera La nade de él no hizo ruido Pero vi que hizo así con la mano Dios, qué estúpido que soy Por favor Vi que hizo así la mano Pero no hace ruido Digo, ¿tiró nade o no tiró nade? Y mi cerebro hizo Oh, whatever, man Saqué dos kills Ya está, fuck it Me da igual Ok, es nuestra oportunidad Para ponernos en este spot Que yo confío en él, la verdad Lo voy a hacer, fuck it Literalmente me voy a volver a poner En el spot en el que yo confío Y me voy a quedar Full quieto Que venga todo el puto bardo del mundo Y yo voy a seguir quieto acá Lo único que necesito Es tener ángulo de ahí Y ángulo de ahí Listo, eso es todo Acá nos quedamos Full disimulados Mientras leemos el chat Mucho, mucho más tarde Wow, lo reponen Los streamers de Kikla C*** de mi madre Pmc, pmc, pmc Varios Oh, shit Pmc es varios Pmc es varios Confío en este spot No me pienso mover Literal, créanme boys Créanme No pasa nada, literal Está quieto Ay, qué regalado que está No voy a hacer ruido Literal, me voy a quedar acá Por más tentador que se vea eso No voy a hacer nada Unos momentos después Ese es uno Ese es el chabón que envían de decoy No me quiero arriesgar A que me vea O sea Si ahora saben de dónde tiré Ojalá que no Cagué Pero Prefiero descontarlo a él Y de última Si me matan Fuck it Pero si el chabón Ahora se da vuelta Y me veía Iba a ser peor Así que Por las dudas Lo tapeamos Y seguimos pacientes Ahí está, ves No tiene ni puta idea Está mirando para otro lado El chabón Está mirando Totalmente para el otro lado Lo que sí ahora ellos van a tener miedo de irse Necesitaría que alguien empiece a tirar del lado opuesto Así piensan que está ahí Que estoy ahí, mejor dicho Eso sería increíble Matalos A ver, créeme que es la idea Pero necesitamos ser pacientes Ponete el gorro Ah, cierto No olvidé ¿Qué carajo acaba de pasar, amigo? What the fuck El timing Me pongo el gorro de Stan Krat Y en medio segundo me desconecta What the fuck, bruh Please Si tengo la PC más rápida Y desconectó a todos Quizás puedo rushearlos Y matar a los desconectados Y yo creo que tengo la PC más rápida Es jugársela mucho Sí, la verdad que sí Se mueven, se mueven A él no le desconectó directamente Ay, Dios Ahí lo veo Lo veo en la escalera Con uno Dos Hermano Ni packet loss Nada Y me patea, boludo What? ¿Pero por qué? ¿Puedo decir que hay algún cheater Desconectando? Nah No, así yo ni lo desconectó Me desconectó a mí Es el gorro Es el fa... Dame el otro Es el fucking gorro Mufado este, boludo Está re mufado Mal, boludo What the fuck ¿Yo qué? La concha Está mufadísimo Ese fucking gorro, boludo Pero mal Me jodés que ahora reconecto Y no va a haber nadie, boludo Reconecto y es una puta guerra esto Tengo el ping muy alto Me va a patear de nuevo No sé No sé ni siquiera Por qué me tira el ping a mí Y a ellos, ¿no? Igual apenas me puse un gorro Me empezó a pasar Quizás es el gorro Lo voy a intentar de nuevo Sin gorro Voy a intentarlo una vez más Entra, entra, entra Ok Ahí el ping está Normal Entre comillos Ponete el gorro A ver si sube Sería muy loco que suba Si me pongo el gorro Chabón es el fucking gorro Maldito, boludo Son uno Está looteando Tuve que tomar la oportunidad Shooter bone in heaven terminada Pues Me está tirando a mí Fuck it Esto quiere decir que puseamos Total shooter bone Ya lo terminamos No pasa nada Un milisegundo más Holy fucking SR25, ¿no? God damn, bro Me pone cachón del airframe Dios mío ¿De qué habla este pibe? 230 de ping Fuck Chau, me patea Me patea Me patea Me pateó GG No sé si voy a poder salir vivo De esta raid Pero da igual Da igual Porque ya terminamos Vámonos Holy shit Let's go Terminamos Shooter bone in heaven Man Yes Full campeado Y con muchísimos problemas De desconexión No hay que ratear nunca más Amigo GG Vamos a entregar entonces La quest finalmente Finalmente chabón Boom Shooter bone in heaven Terminada La concha de su madre Boludo 5 level en volta action Sniper Perfecto Terminado Ok, empezamos Peacekeeping mission boys Esta misión es una Misión muy muy molesta Que se trata de Básicamente Matar scabs Vestido de azul ¿Eh? ¡Boliste! 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 Gracias por ver el video.